Ha sido un fin de semana, le diría que positivo en muchos factores. No nos olvidemos que es un fin de semana largo, muy cercano a la finalización de las vacaciones de julio. Por lo tanto, no es un fin de semana históricamente atractivo, pero sí lo es atractivo en el sentido de que antes estaban concentrados muchos eventos de índoles deportivo y cultural en esta fecha, pero por las razones pandémicas no se lo podía hacer. Pero a pesar de eso, hemos tenido una movilización turística de más de 700.000 personas y excursionista de un millón y medio. Hacemos la diferencia entre excursionista y turista, porque el turista es aquel que por lo menos una noche pernocta en un lugar diferente a su lugar habitual, y excursionista es aquel que sale a la mañana y retorna a la tarde. También el nivel de gasto de uno y de otro es diferente. Con una media de pernoctación de aproximadamente 2, 2,2 y un nivel de gasto del turista de 2.300 pesos diarios y el excursionista casi 1.000 pesos, esto nos dio una movilización económica, un impacto de 5.400 millones de pesos, que esto ha sido distribuido en el interior y fundamentalmente en el interior del interior. O sea, el efecto distributivo que tiene el turismo, la verdad es que es muy importante.